No es la persona indicada en este momento tan grave de la vida nacional, pero yo quisiera añadir un matiz del que se ha hablado poco, y es lo que yo denominaría la actitud complaciente del presidente del Consejo General del Poder Judicial en esta ocasión. Carlos Lesmes. Hubiera bastado con que el presidente hubiera dejado, digamos, que vía libre, en vez de haber recortado el pronunciamiento del Consejo sobre si esta señora tiene trayectoria suficiente, que la tiene para ocupar el cargo, pero evidentemente lo que no tenía era la idoneidad precisa en estos momentos para asumir la responsabilidad en un momento, además, de la vida nacional, donde se están tratando temas de la magnitud del golpe de Estado en Cataluña. De manera que todo lo que se diga es poco en relación con esta designación que ha hecho, rapidísima además, en 24 horas, el presidente del gobierno. Habría que preguntarse también por qué ha hecho esto el presidente del gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que lo ha hecho? Se habla de que es una manifestación de fuerza, una especie de desplante, de decir, para que vean lo que mando y la autoridad que tengo en la designación de todos los cargos precisos de la cúpula judicial, este primer desplante sobre el nombramiento de la fiscal general. Es obvio y manifiesto que una vez que han dejado en una cierta neutralidad a la persona del rey, también se podría hablar de los desplantes, de que ha sido objeto su majestad el rey, una vez que han dejado al rey, digamos, en una cierta neutralidad... En una cierta neutralidad...